Hola vehementes de la gestión de empresa. Hoy les voy a traer un tip que les va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo respecto a la gestión de sus imágenes, de su contenido. Armar una base de datos de nuestros productos, con nuestras imágenes, porque estamos iniciando una página web. Vamos a subir información a cualquier plataforma, la que quieras. Shopify, Magento, Prestashop, Odoo, Wix. Cualquier plataforma donde tengas que subir productos. Pero no es el único lugar, digamos, que contratas el servicio o firmas una alianza de trabajo con esas aplicaciones, por ejemplo, de delivery. Vas a tener que enviarle tus productos, tus imágenes. O sea, van a haber muchas ocasiones en donde tener un acceso rápido a la imagen por cada producto y que sea fácilmente administrable, manejable, te va a ayudar. Por lo tanto, si ya estás en este momento trabajando una base de datos, trabaja de manera inteligente para que posteriormente ese esfuerzo que tienes que hacer ahora que te simplifique el trabajo más adelante. Es trabajar de forma no dura, sino inteligente. ¿Qué hacer? Y pongo este caso en las imágenes porque a veces nos damos un esfuerzo tremendo en armar una base de datos de producto con sus imágenes o un base de datos de producto en general, pero no le incluimos la imagen. Y todo el esfuerzo, no desperdiciado, pero digamos se desaprovecha gran parte de ese esfuerzo en tener con ese dato adicional de la imagen, por ejemplo. Entonces nos ha pasado seguido. Por ejemplo, teníamos un cliente que utilizaba un portal de CMS, no voy a decir qué nombre, no era Odoo, desde luego. Y cuando se suscribió para que en sus tiendas pueda despachar productos a través de estas aplicaciones de delivery, Globo, Uber Eats, Rappi, una de esas. Entonces quería compartir sus imágenes y pues no tenía a la mano el enlace, el URL de sus imágenes. O sea, tendría que entrar a cada producto y obtener el URL de esa imagen. Entonces eso era mucho trabajo realmente, un poco pesadito. O lo mismo cuando hemos tenido que implementar el comercio electrónico con varios clientes que vienen de otras plataformas. Tienen, no sé, ponte un WooCommerce, un WordPress y quieren subir sus imágenes a Odoo, pero es que no tienen una base de datos con la imagen, con el URL ya establecido. Entonces, es sugerencia, sugerencia. Si te vas a dar el trabajo ya de armar una base de datos e incluyele sus imágenes de una vez para que en el futuro, donde sea que necesites esa base de datos, de productos o de ítems que tengan una imagen relacionada, ya lo tengas listo. Les voy a mostrar cómo trabajarlo, algunas sugerencias. Vamos a ver si de algo les sirve. Primero, una página. Una página que les permita poner imágenes y publicar. En realidad, cualquier servicio en la nube donde puedan almacenar cosas. Un Dropbox, un Drive. Yo uso Drive porque en mi compañía todos lo usamos con todos los servidores, digamos, y las aplicaciones empresariales que usamos son relacionadas a Google Workspaces, ¿no? Lo relaciono a hojas de trabajo y esas cosas, ¿no? Porque toda la otra suite de aplicaciones ya de gestión usamos Odu. Pero para trabajo de carpetas compartidas, colaborativo de archivos, usamos Google Workspaces. Ya que usamos esta, pero no digo que sea la única. Seguramente si usas Dropbox habrá una manera similar de hacerla. Si usas MegaAppLoud habrá una forma similar. O sea, cualquier plataforma que te permita almacenar, incluso el servicio de Microsoft, ¿no? De Office 365 te trae lo que es el OneDrive, que también, pues, te permite almacenar cosas. Entonces, lo que te voy a explicar debe tener alguna manera análoga de hacerse en cualquier otro servicio. O en muchos otros servicios. Y si bien yo uso Google Workspaces, que es un servicio de pago, esto mismo puedes hacer con un servicio gratuito de Gmail, de G Suite, ¿no? O de Google Workspaces gratuito. Que hay una capa gratuita donde puedes usar Drive con determinada cantidad de espacio. Y incluso en ese servicio gratuito puedes hacer lo que te voy a mostrar. Primero, organiza bien tu contenido. No sé, no voy a entrar detalles sobre el manejo de contenido, pero, a ver, para que sean una idea, toda mi compañía esta vez. Múltiples carpetas, todo estructurado. Permisos de qué usuarios son los que pueden entrar a cada una de las carpetas. Entonces, estas son unidades compartidas de toda mi organización, ¿no? Es lo que antes se usaba, por ejemplo, de acuerdo cuando recién inicié a trabajar, era muy común lo de tener servidores compartidos dentro de la empresa, ¿no? Con carpetas. Un servidor, una máquina, fierro, ¿no? En un ambiente de la compañía. Y todas las computadoras de las diferentes oficinas estaban conectadas a ese servidor. Y ese servidor tenía carpetas. Y dependiendo de tu perfil de usuario, ¿no? Cuando te conectas a la red, podías acceder a determinada carpeta. Esto es muy similar, solo que en la nube, ¿no? Directamente. Entonces, acá tenemos múltiples carpetas. Y dependiendo de lo que cada empleado de mi compañía puede ver, va a haber una u otra carpeta, ¿no? E inclusive, dentro de una carpeta, quizás ve únicamente contenido muy específico, ¿no? Digamos, si tenemos lo que es, no sé, en la carpeta de desarrollo de operaciones, no todos los usuarios tienen acceso a todas las carpetas, por ejemplo, ¿no? Para que se hagan una idea. Y así por el estilo. Entonces, esto es mucho mejor que cualquier este servidor local que puedas manejar. Pero no es lo único. Sino que también puedes acceder desde una ventana local, ¿no? Entonces, pues dirán, no, más práctico es trabajar con un servidor local. Podrían pensar por qué tener estas unidades compartidas, ¿no? Estas carpetas, ¿no? En un servidor en la nube, que es Google Drive, implica que tengo que entrar a través de un navegador para acceder a estas carpetas, nada más lejano de la realidad, ¿no? ¿Qué tecnología se usa? ¿Qué es lo que está de moda hoy en día para ver, por ejemplo, para que veas tus videos? ¿Qué usas? ¿Usas Netflix? ¿Usas Amazon Prime? ¿Qué usan? Es un servicio de video en streaming, ¿no? Esto es igual. Con una tecnología similar, los servicios de Google Workspaces o Microsoft OneDrive y similares usan una tecnología que es documentos vía streaming, compartición vía streaming. Entonces, yo aquí, mira, en mi carpeta, esta es una carpeta del sistema, ¿no? De Windows, en mi carpeta tengo acceso a mi carpeta compartida y dentro de esta carpeta compartida tengo acceso a todos los, a todas las carpetas a las que mi usuario tiene permitido acceder. ¿Se dan cuenta? Toditas, toditas. Y no solo eso, sino que puedo crear acceso directos a cualquiera de esas carpetas, ¿no? Por ejemplo, esta es una carpeta de medios sin producir, ¿no? Entonces, ahí yo comparto, por ejemplo, contenido que grabo, como este que estoy grabando en este momento. Simplemente termina de grabar, lo meto a esa carpeta y ya mi editor de contenido, desde el lugar del mundo donde se encuentre, ve el contenido y lo empieza a trabajar, lo edita, lo corta, le añade los memes, las intros, la música, los videos, todo ya lo modifica, ¿no? Yo no edito mis propios videos. Yo prendo la cámara, grabo, apago la cámara, pego todo el contenido que grabo a esa carpeta y tenemos un videomaker, tenemos equipo que se encarga ya de distribuirlo en nuestras redes sociales. Entonces, y como trabajamos en la nube, esta carpetita de aquí, ¿no? Está integrada, ¿no? Está dentro de, por ejemplo, dentro de esta carpeta de Media Production, tenemos justamente la carpeta de medios sin producir, ¿no? Todo el contenido lo pongo ahí. Y para efectos, si lo veo desde la nube, por ejemplo, aquí desde el Drive, vamos a agrandar un poquito, aquí, ¿no? Si lo vemos desde el Google Drive, aquí tenemos también esa misma carpeta, ¿no? De Media Production, donde podemos visualizar los medios sin producir, por ejemplo. Entonces, está en la nube, ¿no? Pero no tengo que estar ingresando a Google Drive o a una carpeta, a una ventana del navegador para subirlo. Directamente yo trabajo con carpetas del sistema, con carpetas de Windows. Acá está, ¿eh? Todas estas son carpetas que están integradas, que se sincronizan con el servidor en la nube, ¿no? De inmediato. De inmediato. Eso es. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Ah, porque la idea es que utilices algunos de estos servicios para gestionar, si no es toda la documentación de tu compañía o todo el contenido de tu compañía, por lo menos el contenido digital, y en este caso en particular, que es el tema del video, por lo menos las imágenes, ¿no? Estructurado y ordenado en carpetas, el listado de todas las imágenes que manejes en tu web, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, lo que es la web, digamos, dentro de la carpeta de marketing, dentro de la compañía Ganemo, una de las tantas compañías donde participo, tenemos lo que es, de repente, acá están los productos de hardware, y dentro de cada producto de hardware, digamos, porque vendemos hardware también, tenemos múltiples imágenes, ahí está. Información de una Epson, una foto de frente, una foto por detrás, una foto en una mesa, entonces, tenemos varias imágenes que nos permiten vender el producto, pero ya lo tenemos todo en la carpeta de ese producto, se dan cuenta, todo ordenadito. Anda descubriendo cuál es el orden que conviene para tu necesidad, ¿no? Un poco les muestro cómo lo tengo yo. La idea por la que quiero partir es que uses cualquiera de estos servicios que te permiten tener en la nube tus imágenes, y muchos son gratuitos, los uses para que, de manera ordenada, estructurada en carpetas, puedas tener acceso a todas tus imágenes. Esto antes de empezar a subir imágenes a tu plataforma de gestión de contenido, digamos, si voy a poner un comercio electrónico, probablemente voy a usar una plataforma de CMS para controlar el contenido, para administrarlo y publicar mi web, pero antes de subir las imágenes ahí, déngalas en tu propio servidor, ¿ya? Porque nadie quita que más tarde quieras cambiar de plataforma, y quizás esa plataforma no tiene una manera sencilla de permitirte descargar el URL de tus imágenes, ¿te das cuenta? Y quizás de repente no quieres cambiar de plataforma, pero quieres contratar un servicio X donde tengas que darle productos e imágenes, ¿no? Y no tienes una manera rápida, sencilla de dárselo. Claro, no, todas las imágenes están publicadas en tu web, sí, pero estar entrando al URL de cada una de tus imágenes, entonces puede tomar tiempo. Tenglas aquí, en tu servidor. Y si cambias de web, ni hablar, ¿no? El URL quizás no se mantiene en la nueva plataforma de web que vas a utilizar. Entonces, esto nos pasa mucho, nos pasa mucho porque nos buscan, felizmente, porque tenemos un excelente producto de comercio electrónico utilizando el CMS de Odoo. Entonces, muchos que vienen de utilizar Shopify, WordPress, PrestaShop, Wix, ¿no? Buscan una alternativa mejor. El que busca encuentra, no se encuentra. Entonces, ahora nos vamos a... Empezamos a utilizar Odoo y uno de los retos iniciales es subir todos sus productos con todas sus imágenes. Entonces, tenemos maneras de automatizarlo, pero para una compañía pequeña quizás no vale la pena invertir en todo lo que necesitamos para escrapear y conseguir los URLs para automatizar el proceso. Entonces, una empresa con no tantos productos, luego, ¿cómo hace, no? Tiene que estar poniéndolo su URL en una base de datos. Le toma tiempo. Entonces, hazlo desde el inicio. Hazlo bien. No importa el servicio que utilices, ten tus imágenes públicas en tu servidor y de ahí ya lo subes a cualquier otra plataforma. Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a mostrarles, ¿no? Cómo se sube. Estoy saliendo del tema. No les he hablado de Google Workspace, de varios temas. Primero vamos a aquí, digamos, en mi carpeta de productos de hardware. Voy a crear mi base de datos, de productos. Y le voy a poner pd de producto. Esto. Un id, un nombre de producto, un name le voy a poner, luego una imagen, no, la imagen, antes de la imagen, un hay un código, un código de producto, los productos pueden tener código. Pero no. Y luego vamos a poner aquí la la URL. Porque la mayoría de sitios te permiten subir por URL tus tus productos, y por eso ese es el punto de todo. y ya los sitios donde vas a administrar tus productos, donde vas a publicar tu página web, te permiten subir con URL todos tus productos, entonces es mejor ya tener toda esta base de datos con un URL de esas imágenes. Ahora dirán, ya, pero ¿de dónde saco ese URL de las imágenes? Fácil. Estamos aquí en el servidor, en este caso, el Google Drive y yo tengo varias imágenes acá. Tengo varias imágenes. Vamos a entrar aquí a la de gaveta de dinero y vamos a compartirla. vamos a compartirla para que esto sea público. Ya tenemos las imágenes públicas y ahora si estas imágenes vamos a la URL de esas imágenes las vamos a poner con cada producto. Digamos, acá voy a poner gaveta de dinero A y acá tengo otro producto que se llama gaveta de dinero B gaveta de dinero B y esto ahora código interno le pondré 1, 2, 3, 4 1, 2, 5, 6 ya dos códigos y el URL que va a traer lo tengo aquí ya me lo da el Google Drive ¿no? Derecho obtener vínculo lo copio y eso es lo que pego aquí y del otro producto también copio el vínculo y eso es lo que pego aquí entonces tengo mi producto con su nombre su código y su imagen y esto me va a servir para siempre no importa qué plataforma utilice no importa para qué lo necesite tener estos datos así como se lo estoy mostrando es muy útil para muchas cosas les va a servir si quiero si tengo 10.000 productos pero así bien bien armados en mi base de datos y quiero abrir un nuevo sitio web mañana con una nueva marca ¿no? importo esto con estas imágenes y ya estoy listo para funcionar en 5 minutos o sea ¿no? esto te va a servir ¿no? pero pero el tema es que esta este URL de aquí ¿no? para este caso puntual no es voy a voy a abrirlo en una pestaña no es del todo no es la imagen en sí misma ¿no? me habla una interfaz del Google Drive que te permite abrirlo con múltiples aplicaciones imprimirlo no es la imagen en sí misma y yo necesito que sea un URL que me muestre públicamente la imagen entonces ¿qué hacemos? fácil cuando tenemos duda de algo ¿qué hacemos? investigamos en Google ¿no? a ver ¿qué pasa si le pongo public? yo hace un rato lo busqué esta vez public drive imagens ya lo había buscado ya acá está este de aquí bueno no sé si el contenido sirva pero algo había encontrado en teoría lo que nos está diciendo es que con este URL nos podemos usarlo digamos nos sirve nos sirve para identificar el ID ¿no? que es este mismo que está acá o sea ponen el URL y el ID de la imagen ok vamos a ponerlo es decir aquí voy a poner a ver ¿qué necesito yo? yo necesito este URL y después del igual debo poner el ID de la imagen o sea a ver este es el URL y el ID empieza aquí y termina aquí ¿no? después el AD que es flash y antes del siguiente es la chave vamos a ver copio ese ID y lo voy a pegar aquí y vamos a ver me voy a una ventana incógnito para ver si lo que carga realmente es la imagen bien esto es lo que queremos esta es la imagen o el URL público de la imagen y me sirve ¿no? entonces una ventana incógnito o sea sin necesidad de iniciar sesión sin nada ya tengo un URL que está público donde puedo conseguir esta imagen excelente y este es el URL que necesito ahora ustedes dirán Fernando pero tienes que armar esa URL por cada uno de estos te vas a tomar mucho tiempo no como saben ¿qué les digo? trabajemos de forma inteligente ¿no? yo quiero por ejemplo de este URL que ya el Drive me genera necesito extraer el ID ya sé a ver vamos a ir a datos vamos a ponerle dividir texto en columnas vamos a añadirle el separador diagonal eso enter ya está y a ver a ver ya está miren lo que he hecho el sistema ese URL que le di lo he separado identificando los slash ¿no? el diagonal y entonces solamente me ha votado ya me separó todo o sea todo lo que esté en la columna y es el ID del Drive ¿no? entonces aquí le pongo ID del Drive y lo demás que es digamos la columna la parte 1 por 1 digamos 2 3 4 5 7 todos estos no me sirven en realidad ¿no? o sea en el URL 1 pero los demás no me sirven porque simplemente para separar la imagen ¿no? para separar el ID mejor dicho para obtener el ID ya y en la columna acá voy a poner imagen ya está imagen y mi imagen es más URL de la imagen no hay imagen no más imagen y este URL de la imagen no es otra cosa que hemos hecho aquí a ver hemos hecho la concatenación de dos valores ¿no? a ver igual a la concatenación de ese texto más este ID cierro paréntesis y autocompletar eso es ¿no? entonces ya tengo ya tengo lo que quiero y es más para tenerlo aquí a la mano inserto a la izquierda esta columna la muevo ahí está la muevo entonces esta columna imagen que está formulada y se arme en automático lo que contiene es el URL público de mis imágenes y así puedo armar una base de datos de todos mis productos a ver hagámoslo hagámos vamos a otro producto digamos eh mmm a este de acá primero que les dije tiene que estar público ¿no? entonces vamos a cualquier persona con el vínculo ya tengo una imagen pública y ahora o sea de frente publico toda la carpeta para que todas las imágenes de dentro ya estén públicas ahora consigo los URL fíjate copio el URL de un producto y digamos que ese es el producto Epson MT20 bien código 458 y aquí en el URL 1 pego el código ya está digamos vamos al siguiente este este es otro producto digamos obtengo su vínculo aquí le pongo Epson MT22 me estoy inventando ojo cualquier nombre ¿no? 4578 y aquí pego el URL y así vamos armando nuestra base de datos de productos ahorita tiene dos datos o tres nombre código imagen pero esto puede estar tan completo como tú lo necesites como tus sistemas lo requieran importante sea que uses el sistema que yo te vendo que es Odu que es muy potente de usar o cualquier otro sistema esto lo sugiero sobre todo porque a veces llegan a nosotros para empezar a usar Odu y pues no no saben cómo fácilmente obtener sus imágenes entonces es mejor que desde el inicio tengas bien esto bien un acceso fácil digamos bien administrada tus imágenes así cuando te des cuenta de que realmente el producto que ganemos te vende Odu es superior a lo que vienes utilizando y quieras utilizar Odu entonces migrar toda tu información va a ser mucho más fácil porque ya lo tienes así de estructurado y nos evitamos o te evitas inversiones extra en que tengamos que extraer toda la data de otras maneras así todo estructurado ya está entonces ¿qué hago? lo que ya conocemos primero mi fórmula aquí y estas dos datos dividir texto en columnas con un diagonal ya está mira mi fórmula queda correcta este código que es el que nos sirve ahí lo tenemos mira la columna de image ya está pongámoslo a prueba pongámoslo a prueba voy a generar esto un excel o cualquier hoja de cálculo que tu sistema tenga le sirve esa información nos vamos a Odoo a productos importar record estoy haciendo un ejemplo de Odoo ojo pero la idea que quiero que te grabes es que tener esto te va a servir para cualquier plataforma es importante que ya tengas así estructurado porque además tienes un código que lo identifique entonces fácilmente pues con ese código siendo esto una base de datos llevarte el url en la imagen a cualquier otra base de datos muy fácil pero ahora usemos de ejemplo en Odoo vamos a importar los registros upload file base de datos de productos que nombres me interesan o que campos el nombre la referencia interna y la imagen hacemos un test me dice todo parece correcto o válido importamos que bonito mira aquí está mi gaveta la gaveta la B la Epson 20 la Epson 22 y esta base de datos no solo me va a servir para Odoo me va a servir para cualquier otra necesidad e insisto con lo mismo porque es importante y digamos que estás implementando Odoo o un sistema de gestión por primera vez antes no tenía ningún sistema de gestión y se te va justamente para crear tus productos en el sistema de forma masiva que necesitamos un Excel con todos los datos que se van a cargar una base de datos para subirlos de manera fácil por lo tanto y ya te vas a dar el trabajo el esfuerzo de armar una base de datos para subir tus productos entonces incluye las imágenes por favor porque claro pero para que me voy a dar el trabajo estar incluyendo aquí las imágenes si en Odoo cuando yo creo un producto aquí directamente le puedo adjuntar la imagen si lo puedes hacer pero al hacer eso en Odoo ya tienes una base de datos de productos con imágenes pero no lo tienes ya es como que un esfuerzo extra porque ¿qué pasa si quieres extraer el URL de esta imagen? puedes hacerlo no te permite extraer el URL en la imagen pero después de extraerla tendrías que venir a tu archivo y pegarla entonces es como un paso extra cuando ya previo a subirlo a cualquier sistema de gestión ya deberías tenerlo en un servidor tuyo porque estas imágenes que están aquí están en un servidor mío corporativo biocontrolo toda la información de la compañía está en los servidores en la nube gran parte aquí y otra parte nave doble eso es y esta base me va a servir para muchas otras cosas de hecho yo ya tengo mi base de datos de productos este es solo un ejemplo un ejemplo y es un ejemplo con Google Drive pero pueden utilizar cualquier otro la idea es que el servicio que utilices te permita tener un URL mediante el cual tu imagen esté pública porque cualquier sistema de gestión de contenido te va a poder hacer no cualquiera pero la mayoría los más modernos sobre todo te van a poder aceptar siempre y cuando que la URL sea pública y no no va a poder descargar la imagen el servidor el servicio que utilices entonces tiene que ser una URL pública bien preguntas déjenlas ahí en los comentarios si quieren que les cuente un poco más de cómo usamos los servicios de Google Workspaces para administrar nuestra compañía el tema que quieran conversar encantado de aportarles entonces dejen sus comentarios hagan sus preguntas y si lo que quieren es soporte sobre Odoo recuerden que tenemos canales de soporte gratuito entras a nuestra página web soporte o comunidad y ahí tienes soporte gratuito y suscríbete al canal comparte nuestro contenido así si tienes internet ahí nos vemos